Buenas familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Helio, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hacer un vídeo que muchos de vosotros lleváis bastante tiempo pidiéndome, ¿vale? Hace unos dos meses hice un vídeo haciendo una review de las adidas T-Rex Chubo. La verdad que al principio no pude usarlas todo lo que me hubiera gustado, fui usándolas poco a poco, ¿vale? Mezclándolas con asfalto, mezclándolas con periodos que apenas entrené, ¿vale? Así que dos meses después he llegado a los 200 km. Lo bueno de esto, que durante dos meses las zapatillas, aparte de sufrir el estrés de usarlas, han sufrido el estrés del día a día y no sé vosotros cómo traer las zapatillas. Estoy seguro que muchos de vosotros son unos maniáticos de según llegáis a casa, limpiar bien las zapatillas, etc. Yo soy un poco dejado para este tipo de cosas y yo corro, acabo de correr, las suelo meter en una bolsa y cuando llego a casa las pongo en la ventana a que se aireen, porque no quiero que la habitación me vuela a dinosaurio, ¿vale? Y para que no me vuela el dinosaurio pues las pongo en la ventana y ahí, de hecho, quedan días en la ventana. Me parece raro que todavía no se me hayan volado unas zapatillas en una corriente de estas que venga y me haya llevado el viento a las zapatillas y las hayan caído encima a un vecino. La verdad que me parece hasta raro, pero toco madera porque no me pase. Ahora bien, después de esto, lo he dicho, 200 km. Que si alguien no os lo cree, pues podéis pasaros por Estraba y ver las actividades que he hecho con ellas, ¿vale? Unos dos meses. Que sí, que muchos de vosotros los 200 km lo hacéis en cuatro días o cinco, no lo dudo, ¿vale? Pero bueno, yo voy a mi ritmo tranquilo, con mis entrenamientos de hora, hora y poco y es lo que tardaron hacer los 200 km. Con cero limpieza os voy a dar mi más sincera opinión. Tengo claro que si las cuidáis mejor, probablemente la durabilidad de estas zapatillas sea mucho más de la que me está resultando a mí, ¿vale? Pero tengo que deciros que estoy contentísimo con ellas. Bueno, para empezar, si alguien dudaba que las zapatillas están sin lavar, tengo que deciros que ahora mismo están limpias por dos razones. Porque el otro día he ido a correr y al acabar hemos pasado por una poza, que quieras que no, pues hacen su labor las pozas, ¿eh? Ahí es cuando yo limpio las zapatillas. Porque si no hay veces que acabo la carrera, el entrenamiento y acabo con una capa de barro, que flipáis. Ahora tiene una capilla de barro, pero bueno, esto nada. Esto corres un par de kilómetros y se cae, ¿vale? Bien, eso lo primero. Como veis, las zapatillas están a batalla. Vamos a ver qué es lo que más ha sufrido las zapatillas. En mi caso, ¿vale? Voy a componeros mi situación. Yo soy un tío de 1,87, peso 100 kilos. Estas zapatillas van a sufrir mucho, ¿vale? No es lo mismo estas zapatillas pesando 60 kilos que pesando 100 kilos. Yo entiendo que van a sufrir mucho. De hecho, se ve aquí el estrés que sufre la media suela, ¿vale? Pero que tengo que deciros que son unas zapatillas súper cómodas, ¿vale? Por fuera no hay ningún problema. También tengo que deciros que aquí, como veis aquí, la forma de la media suela se respeta, pero por aquí sufre un poco más. Ya que yo piso hacia adentro. Tengo una mala pisada y piso hacia adentro. Entonces, bueno, ahí viene esa pequeña deformación, ese pequeño sufrimiento de la zapatilla. Después, tengo Juanete. Es que tengo dedo. Y ahí viene ese pequeño desgaste que tengo aquí, ¿vale? En la puntera, ¿vale? Justo donde dobla. Aquí me ha sufrido un poco la zapatilla, pero bueno, a mí esto es bastante habitual en mis zapatillas. Entonces, las últimas esportivas yo creo que son las únicas las mutan por ahora. No me ha sentido esta rotura, ¿vale? Pero para mí es algo normal este tipo de roturas en las zapatillas, ¿vale? Cuando no las limpias, cuando no las respetas como deberías respetar las zapatillas, suele pasar estas cosas. Si después de correr, después de entrenar, las pegaras un lavado, estoy seguro que la tela te aguantaría mucho más, ¿vale? El tejido te aguantaría mucho más. Pero en mi caso, pues bueno. Dicho esto, yo sigo diciendo que estoy encantado con ellas. Muchos me preguntáis que si son pesadas o que si son ligeras. Bueno, yo a esto no me meto a valorarlo porque como os he dicho, soy un tío que pesa 100 kilos. A mí estas zapatillas no me pesan. El que peso soy yo. El que me puede pesar es el culo mío. Las zapatillas a mí no me pesan, ¿vale? Yo voy a valorar otras cosas. Comodidad. Para mí tengo que decir que son unas zapatillas de una comodidad de 10, ¿vale? Si tuviera, tengo que puntuar la comodidad a la comodidad le voy a dar un 10 de 10, ¿vale? Ya que voy a compararlas con las Sportiva Akira, que son las zapatillas para mí más cómodas que he tenido. Y sin duda las Iupala. Son unas zapatillas que vas muy cómodo por asfalto. Vas muy cómodo a pesar de que no están hechas por asfalto, ¿vale? Vas muy cómodo sobre piedra y vas muy cómodo sobre césped, sobre barro, ¿vale? Entonces en cuanto a comodidad le voy a dar un 10. Agarre. En agarre es donde yo voy a quitarle algo de puntos. Le voy a dar un 8. Y el tema del agarre va a ser por... En piedra que esté un poco mojada, que tenga una capilla de barrillo, ¿vale? Para mí no agarra suficiente. Para mí es una zapatilla que no agarra suficiente. Tengo que deciros que las estoy valorando con las Sportiva Mutant, ¿vale? Entonces, bueno, pues al compararlas con la Sportiva Mutant, está claro que no tiene nada que hacer. Al menos yo creo eso, ¿vale? Ahora diréis mucho. Es que claro, tú solo comparas con la Sportiva. Pero bueno, pues es que para mí hasta el momento en la Sportiva eres Dios. En cuanto a zapatillas, para mí son las mejores. Y lo comparo con ellas. Lo dicho. Agarre un 8 sobre 10. Agarra muy bien en todo tipo de terrenos, pero flojea un poco cuando la piedra está mojada o tiene una pequeña capilla de barro. A lo mejor soy yo también, que no tengo la técnica suficiente, que tengo mucho peso, o lo que sea. Porque si os fijáis, fijaos qué capa de desgaste. A ver, ahí. Como veis, se me desgasta mucho por atrás porque culeo mucho, voy muy echado para atrás y se me ha desgastado mucho esta zona de aquí atrás. La suela. Vamos a valorar la suela. La suela tengo que deciros que la daría un 10 porque a pesar de mi mala pisada, a ver si se ve bien. Bueno, a pesar de mi mala pisada, que he ido sobre todo tipo de terrenos, la suela está aquí todavía al 100%. O sea, la suela esta todavía la quedan más de 200 kilómetros más. O sea, yo creo que esta es una suela que te durará tranquilamente 600-800 kilómetros sin forzar. ¿Vale? Porque apenas tiene desgaste. Y ya os digo, yo soy una persona que pisa hacia adentro, ¿vale? Que normalmente se le suelen regastar mucho las zapatillas por este lado. Y que bajando soy muy cagón y taloneo mucho. Y también se me suelen desgastar mucho las zapatillas por aquí atrás. Aquí, como podéis ver, ¿vale? Pues, esta, la suela, casi perfecta. Por no decir perfecta. Tiene un poco de desgaste aquí porque tengo la costumbre siempre de clavar la zapatilla en las piedras para sentirme un poco más seguro. ¿Vale? Sujeción al pie. ¿Vale? Sujeción al pie. La sujeción al pie no le voy a llegar a dar al 10. Porque hay veces que tenemos que apretar el amarre de boa. ¿Vale? No le doy el 10 por eso mismo. El amarre de boa después de 200 kilómetros tengo que deciros que sigue funcionando perfectamente. ¿Vale? Haces presión. ¿Vale? Y luego sueltas. A ver, justamente me voy a dejar mal aquí. Y luego sueltas para quitar la zapatilla. Es un amarre que a mí me encanta. De hecho, yo creo que todas las zapatillas deberían llevar el amarre boa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando has subido una pendiente muy pindia, como decimos aquí en Antabia, con mucho desnivel, tienes que, al llegar arriba, para bajar, tienes que apretarte igual una un poco media tuerca, ¿vale? Porque se suele soltar un poquitín. ¿Vale? Y para que te agarre bien al pie, tienes que darle otro giro, ¿vale? Pero son unas zapatillas que se agarran muy bien al pie. Son norma ancha. O sea, estoy hablando de que yo soy un tío que tiene el pie grande, aparte que tengo panetes, y me agarra perfectamente, ¿vale? A lo mejor los de los que uséis zapatillas de horma estrecha no se agarra tan bien. Ahí ya no me puedo meter, porque no puedo meter millones de ver en general. Pero para la gente que usáis zapatillas de horma ancha, deciros que un 9 sobre 10 la doy. ¿Vale? ¿Qué más deciros? Comodidad, un 10 de 10. Agarre, un 8 de 10. Sujeción, un 9 de 10. Y suela, un 10 de 10. ¿Vale? Dicho esto, bueno, deciros que es mi humilde opinión, ¿vale? Que a lo mejor vosotros tenéis otra opinión. Os invito a que dejéis vuestro comentario aquí abajo, ¿vale? Y os voy a hacer una sugerencia en este vídeo. Os invito a que me dejéis un comentario con qué zapatillas os gustaría que probaran, ¿vale? Qué zapatillas os gustaría que testaran. Y si veo que hay suficiente interés hacia unas zapatillas, me las compro y las pruebo, ¿vale? Por mis suscriptores lo que haga falta, ¿eh? Así que venga, ya hago otro test hardcore de zapatillas de Traldrani, ¿vale familia? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que si me acabáis de conocer os suscribáis, que le deis al like, a la campanita, ¿eh? Y venga, que más del 70% de la gente que veis mis vídeos no estáis suscritos, ¿eh? Darle a suscribirse que no cuesta nada. Venga, ¿eh? No me seáis. Vamos, familia. Adiós.